O rescatar a tus amigos. O salvar a la ciudad. Hay otras maneras de resolver los problemas. Ardillas, por ejemplo, podrían salvar a la ciudad con... ¡Un baile! Pero Jet no está vestido para bailar. Estoy seguro que podemos hallar un atuendo. ¡Sí! Jet adoraría esto. ¿Y esto? Esto combina con sus ojos. Se ve mucho más divertido. ¡Sí! Está listo para bailar. ¡Oye! Quiero que intentes hacer... ¡Estos movimientos! ¡Yo salvaré la ciudad! Aún suena algo malhumorado. ¡Uf! Sí, podríamos dar a Jet una nueva voz. ¡Algo más dulce! ¡A él no le importa cómo se sienten los demás! ¡Jet, debes esconderte! ¡Jet no se esconde de sus emociones! Y dime, ¿cómo te sientes? Estoy enojado todo el tiempo. ¡Ya, ya! ¡Déjalo salir! Jet es muy compasivo. ¿Qué más podría ser? Un genio en matemáticas. ¿Matemáticas? Sí. Pueden ser útiles cuando viajas por el espacio. ¡Es más directo a los asteroides! ¡No te preocupes! ¡Puedo calcular un camino porque soy bueno en matemáticas! Más gradiones por segundo, muchas trayectorias interrumpidas, menos combustible, significa ¡ahora de acelerar!